En cuanto a la chef Betty, pues es una persona que inspira confianza, una persona que es agradable a la vista, se desempeña muy bien en su trabajo, lo que sí tiene que estar pendiente de las envidias que hay en contra de ella, pero en general ella se ve bien, ella no tiene ningún problema grave, así que digamos que tiene mucha negatividad y cosas así, sino que simplemente nada más es cuestión de envidias hacia ella, tiene que cuidarse de algunas personas de su alrededor, no aquí alrededor de lo que se refiere a MasterChef, sino en el ambiente fuera de aquí. Yo le recomendaría que checara sus articulaciones, porque puede llegar a tener problemillas en lo que se refiere a las articulaciones, y también que se haga un chequeo sobre la cuestión gástrica, porque como que se nota ahí que tiene algún problemilla de fuga de los jugos gástricos hacia arriba. En cuanto a lo del chef Adrián, pues ahí sí que simbólicamente le hicimos una limpia para que de esa manera se retirara lo negativo que pudiera haber a su alrededor, debido a que, pues él es el que ha tenido este, como más, como más, como decirle más atención negativa por parte de algunas personas de los tres chefs, él es el que ha recibido más cosas negativas y él lo ha de sentir, incluso ese día cuando le hice la limpia simbólica, él dijo que sí era cierto, que tenía un dolor. En lo que se refiere al Chef Benito, pues es una persona que a pesar de su dureza, es una persona jovial, es una persona que sabe entender y se nota mucho sentimentalismo en él, ¿no? Se nota, este, que tiene su calidad humana. Claro, aquí en el programa, pues tiene que ejercer su dureza, ¿verdad? Y cuando haya que regañar a alguien o decirle algo, pues tiene que hacerlo, porque es su misión. Pero en sí, él es una persona muy agradable, este, que inspira confianza y pues que siga así, que siga adelante para que no, este, o sea, para que no pierda esa jovialidad, ¿no? Para que no pierda esa alegría que se nota en él, a pesar de la dureza que demuestra en el momento de estar en las, pues, en las degustaciones, ¿no? Gracias por ver el video.